muy buenas gente y bienvenidos a otro nuevo vídeo a ustedes no les ha pasado eso de que gracias a un vídeo randón de youtube encuentran una experiencia de roblox que les termina encantando por su jugabilidad pues bien así nos pasó a nosotros con este vídeo cuyo creador fue tan buena gente de dejarnos el nombre de la experiencia en cuestión y de esta misma es de la que vamos a hablarles en este vídeo es por eso que el día de hoy les presentamos refinery caves la peor y mejor experiencia de minería de roblox comencemos hablando de lo más básico la temática principal de esta experiencia es la minería por lo que el objetivo principal es conseguir minerales para venderlos y con el dinero obtenido podemos diseñar nuestra parcela comprar e instalar maquinaria de utilidad y mejorar nuestras herramientas para agilizar el proceso de minar para ello necesitamos hacer clic en cualquier modo de piedra roca o minerales que nos encontremos hasta romperlos para posteriormente llevárselos al comprador que está cerca de la zona de parcelas dicho de esta forma suena a que la experiencia no es más que la versión robloxiana de minecraft pero aquí es donde el tamaño del mapa juega un papel muy importante la experiencia se lleva a cabo en una enorme isla la cual parece muy normal a simple vista pero conforme la vayamos explorando nos encontraremos minerales que aparecen solamente en un lugar específico de la isla y que nos pueden dar mucho dinero y A parte, en la isla albergan todo tipo de secretos que nos pueden dar herramientas especiales, o que nos pueden dar acceso a minerales muy raros, cuyo valor aumenta considerablemente. Obviamente si nos pusiéramos a ir de un lado a otro a pie nos tardaríamos un montón, y es por eso que la experiencia también nos da la opción de comprar vehículos para poder movilizarnos por la isla con facilidad, así como también vehículos que nos ayudarán a transportar grandes cantidades de minerales hacia la zona de parcelas. Hasta este punto, parecería que todo está bien con esta experiencia, y aquí es donde viene la pregunta del millón. ¿Por qué decimos que también es la peor? Pues bien, eso se debe a que los eventos o secretos por así decirlo, o piden muchas cosas que hacer, o son totalmente aleatorios. El ejemplo más claro de esto es el siguiente. Existe un pico llamado pico de esporas, el cual es capaz de infectar entre comillas a cualquier nodo que piquemos, haciendo la labor de minar ridículamente fácil. Sin embargo, para conseguir este pico, se requiere llevar una semilla morada a un altar oculto, y para conseguir dicha semilla necesitamos encontrar un árbol morado, el cual tiene la probabilidad del, atentos, 0.01%, o 1 entre 10.000, de reemplazar a cualquier árbol que se encuentra en la isla, y como la isla solo cuenta con aproximadamente 970 árboles en total, básicamente tendríamos que entrar y salir de 11 o 12 servidores públicos, porque si gente, este árbol jamás saldrá en un servidor privado, por lo que deberán de tener mucho cuidado con los demás jugadores que pueden robarles la semilla. Gracias. 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 Capes 2 Gracias. 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 Gracias.